Ha motivado a que muchos digan, no ese libro es obsoleto, ese libro es pasado de moda. Ese libro son para las mentalidades retrógradas, para personas que no han evolucionado en el campo del humanismo, para personas que son fanáticas, son religiosas, pero que ya no trasciende a estos tiempos. Miren, grandes legislaciones del mundo han tomado la Biblia como base de sus legislaciones. Y muchos pueblos han seguido los principios que están allí. Y precisamente el rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que pasa es que el rey David dijo, como aquel hombre, un hombre que nunca se había visto en un espejo. Y llegó un individuo a ese pueblo con un espejo debajo del brazo. Y se lo dio aquel hombre. Cuando él se vio, él no podía dar crédito a lo que veía allí, porque dice, jamás he visto algo tan feo y tan horrible. No puede ser que este sea yo. Y se sintió mal, golpeó al dueño del espejo, se fue aparte, lanzó el espejo contra una roca, se volvió pedazo y él sintió una satisfacción. Porque dijo, ya ese espejo no me va a decir lo que yo no quiero ver. No me va a mostrar lo que no quiero ver. Así mismo sucede con muchas personas cuando se ven en el espejo de la Biblia y ven que su conducta, su ética y su moral está muy lejos de lo que dice acá. Entonces terminan por odiar la Biblia, por desacreditar la Biblia, por pisotear la Biblia. Y usar términos o epítetos que tienen que ver que la Biblia no tiene sentido. Sin embargo ella dice, Dios a Josué, no te apartes, nunca te apartes, nunca apartes tu boca de este libro de la ley, porque te irá bien. Será de bendición para ti, prosperarás en todo lo que emprendas. Así que mi consejo último en esta mañana hermosa de aniversario es que tomemos en consideración esos consejos prácticos y que muchas enseñanzas que están allí de la vida es también para nuestras vidas, para agarrar optimismo, fe. Como por ejemplo, la batalla épica y extraordinaria entre David y Goliad. Esa batalla impresionante que alimenta hoy día lo que llaman la guerra simétrica. En los nuevos cánones de guerra convencional, guerra simétrica. David el pequeño, Goliad el gigante, como un hombre experimentado en guerra y fuerza, cayó, sucumbió ante un joven que ni siquiera estaba en el servicio militar. La diferencia es que aquel confió en su fuerza, en su poderío, en su orgullo, en su arrogancia. Y este joven confió en Dios, en la fe que tenía en él y sintió que Dios le iba a ayudar a vencer los obstáculos, a vencer las adversidades y le iba a dar la victoria. Por eso fue cuando vino el encuentro, David obtiene la victoria y esa enseñanza es para nosotros hoy. Si los problemas son inmensos, si son grandes, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación en este momento. Tal vez estás a punto de un divorcio, tal vez los demonios, voces agoreras dentro de ti te están diciendo en este momento quítate la vida. Tal vez vas a tomar una decisión difícil y trascendente negativamente. Pero hoy, en este momento que estás escuchando esta palabra, di como dijo David. Aunque el enemigo venga contra ti, con dardos, con jabalina, con un poderío, aunque lo veas inmenso en los problemas, confía en el Dios Todopoderoso que ha dicho, yo soy tu escudo, soy tu fortaleza, soy el que levanto tu cabeza, soy tu gloria y escudo alrededor de ti. Y para concluir, quiero recitar parte del Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Sabes, Pastor? Ahora, mientras lo escuchaba, esta mañana, antes de salir de casa, pensaba en tres palabras que tienen que ver con lo que usted acaba de comentar ahorita. A ver, yo pensé en fe, pensé en la confianza y después pensé en la pasión. Tres palabras que si nosotros las aplicamos todos los días, todo lo que hagamos con esas tres palabras tendrá un éxito a fin de día. Y probablemente si uno lo manifiesta en semanas, que sería corto, mediano y largo plazo, se obtienen los resultados. Sí, señor. Y tengo aquí un, ya para concluir, tengo aquí una notica, precisamente. Mira este dato interesante, y con esto ya concluimos Venezuela. Fíjese, la Biblia tiene 31.103 versículos, 1.189 capítulos, 773.693 palabras, tiene 3.536.844 letras. Y solo dos letras moverán la mano de Dios a tu favor, que es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios te bendiga y Dios te guarde.